Les estamos presentando, aquí se habla libertad, con Pedro Urrutu, por rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, y estamos de vuelta, aquí se habla libertad por Radio Caracas Radio. Hemos tenido un poquito de fallas con el internet, pero ya estamos avanzando en eso, por eso voy a estar vía telefónica. Cuando ya tenemos a nuestra invitada en este bloque, ella es Catalina Ramos, biólogo, consultora en gestión de la innovación social, política y el establecimiento de alianzas sostenibles y relaciones con la ciudadanía organizada. También Catalina es coordinadora nacional de asociaciones ciudadanas de Vente Venezuela. Catalina, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Gusto. Buenos días a todos los que se conectan en este programa tan interesante y tan esperado cada jueves. Gracias por la invitación. A ti por aceptar, Catalina. Hace unos minutos hablábamos con Wilmar Incapiel, que es una venezolana migrante que cruzó el río Bravo para llegar a los Estados Unidos. Estuvo tres meses detenida, nos contó toda la historia que, bueno, tú pudiste escuchar minutos antes. Y la pregunta para ti, para comenzar la entrevista es, ¿qué pasa hoy con las democracias de Occidente frente a la emigración venezolana? ¿Y qué labor están llevando hoy y están tejiendo en las organizaciones políticas y los líderes políticos para avanzar en la aceptación de quienes emigran a causa de la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela? Bueno, Gusto, no sé si tú lo sabes, pero en todo caso lo refresco aquí. Yo soy hija de emigrantes españoles de Canarias de hace más de 60 años que se vinieron a Venezuela huyendo de las consecuencias de la guerra y del empobrecimiento terrible de ese país. Se conocieron aquí, se casaron aquí, hicieron su vida en este país que los recibió con los brazos abiertos como muchos otros extranjeros de toda Europa, pero también de Latinoamérica. Yo tuve en la universidad profesores uruguayos, argentinos, chilenos, que también llegaron a Venezuela huyendo de dictaduras y de regímenes totalitarios en sus países. Entonces, hago esta acotación porque migrar es una decisión muy difícil, muy dura de tomar, porque implica dejar todo lo que ha sido tu cultura, tus formas, tu familia, tus amistades, el lugar donde naciste, etc. No es una decisión fácil y lo quiero resaltar porque a veces caemos en la debilidad de pensar los que nos quedamos que los que se fueron se la están viendo más fácil porque se fueron y ya no están sufriendo lo que se sufre en el país. Y creo que los países de la región y las democracias occidentales, como tú las denominaste, no se están dando cuenta o quizás están mirando hacia otro lado de la magnitud de lo que está sucediendo en Venezuela y que ocasiona esta huida masiva de venezolanos por cualquier método, por cualquier mecanismo, como el testimonio de la pandemia de la que escuchamos hace unos minutos. Pero como ese testimonio hay muchísimos otros también y están tomando las decisiones equivocadas porque pensar que controlas la entrada y eso resuelve tu problema como país es, si no, por no decirlo de forma desagradable, una miopía. Porque el problema sigue estando aquí en Venezuela, la raíz del problema sigue estando aquí y sigue generando cada vez más diáspora, cada vez más migración, que va a encontrar la forma de llegar a los otros países porque es una cuestión de sobrevivencia. Y por eso yo creo que es miopía porque al final pueden poner visa, pueden controlar, pueden intentar detener a la gente como le pasó a nuestra amiga. Sin embargo, la gente nuestra, los venezolanos que están acá huyendo del hambre, de la miseria, de la persecución, de las terribles condiciones de salud, etcétera, van a seguir buscando formas de llegar a esos países. Una mejor opción sería que todos esos países miraran la raíz realmente, lo que está causando esa diáspora y se convirtieran en voceros de la solución. ¿Y cuál es la solución? Salir del régimen. Al salir del régimen no solamente estamos saliendo nosotros de una tragedia, sino toda la región y todos estos países que están recibiendo venezolanos de esta forma. Porque en primer lugar disminuiría esa diáspora y en segundo lugar este peligro de este conglomerado criminal que está instalado en Venezuela, pero que está echando brazos y tentáculos hacia los demás países, desaparecería también. Entonces creo que es una cuestión de miopía, quizás una miopía conveniente o una miopía por ignorancia o no lo sé. Pero creo que nuestra labor es seguir elevando la voz para que ellos se den cuenta de que si no vamos a la raíz, no vamos a resolver el problema. Algo muy importante que señalas, Catalina, porque la plataforma del plan de respuesta 2022 es la plataforma de coordinación intragerencial para refugiados inmigrantes de Venezuela. Ellos estiman que para 2022 habrá 8,9 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en alrededor de 17 países en toda América Latina y el Caribe. Entonces, evidentemente, mientras el problema siga, mientras no se estripe ese tumor criminal que habita hoy en Venezuela, seguirán huyendo los venezolanos. Porque como lo decía también Mirla Pérez, o sea, cuando el hambre no tiene solución es muerte. Y evidentemente, frente a una emergencia humanitaria compleja, lo que queda es actuar para que ella pueda finalizar. Pero a mí me es curioso también otra cosa, y es que ¿qué relación ha tenido, o la labor que ha tenido 20 Venezuela con respecto a la inmigración? ¿Cómo se lo ha abordado con aliados de occidente, con aliados dentro, o sea, amigos internacionales del partido? ¿O cuál es la respuesta de cada uno de ellos en la cercanía que se ha tenido, si esa información pudiese revelarla hoy acá? Bueno, nosotros no manejamos el detalle directamente, sino de algunas áreas. Por ejemplo, en días pasados leíamos que Susana Rafali, una reconocida estudiosa, investigadora y práctica del tema de la emergencia humanitaria compleja y del hambre y de la destrucción en el país, denunciaba con mucho dolor que la FAO había excluido a Venezuela de los países en donde hay una situación de hambruna. ¿Por qué sucede eso? Porque la información oficial que le llega a la FAO viene del régimen. A quien no le conviene que Venezuela siga apareciendo en esa lista. Pero eso lo que nos muestra es que al régimen poco le importa al venezolano porque sabemos que estamos en una crisis humanitaria compleja, tenemos indicadores medidos por las entidades privadas que lo hacen porque el Estado no lo hace y encima que conocemos toda esa información, nosotros damos información falsa como el régimen para que Venezuela no aparezca viéndose tan mal. ¿Qué hace eso? Bueno, que Venezuela no sea susceptible de recibir programas de ayuda humanitaria, etcétera, porque queda ahora de parte de la sociedad civil organizada demostrar que no es verdad y entonces presionar para que sigan mirando hacia Venezuela como un país susceptible de ayuda. El que podría hablarnos mejor de todas estas alianzas que se están haciendo sería nuestro coordinador internacional, que además está afianzando las alianzas a través de 20 mundos de nuestra representación en todas las ciudades del mundo porque somos nosotros los indicados para elevar la voz en esos países. Y no solamente justo por el tema de la migración, del volumen de venezolanos que va a haber no solo en Latinoamérica, en el mundo en general a partir de este año, sino porque esos venezolanos que están afuera también, además de todo lo que significa el proceso de salir y de llegar a otro país, están siendo menos ciudadanos que nosotros los que estamos aquí porque están fuera, pero el régimen les limita sus derechos civiles, sus derechos a documentación, sus derechos políticos, porque desde cuándo tenemos nosotros la misma cantidad de venezolanos en el exterior, en el red, para efectos de los derechos políticos de los venezolanos. Entonces nosotros en 20 nos hemos decidido hacer la voz también de esa problemática ciudadana de los venezolanos que están en la diáfora a través de 20 mundos. Nosotros en asociaciones ciudadanas también nos dedicamos a hacer alianzas, pero ya más locales, con organizaciones de derechos humanos, con organizaciones incluso de formación ciudadana, de formación comunitaria, y con investigación también, como la organización en donde están Mirla Pérez y Alexander Campos, porque aquí también tenemos que trabajar sobre la ciudadanía, para que los que nos quedamos tengamos la fortaleza de construir lo que hay que construir para esa presión de sacar al régimen, pero también para sobrevivir, resistir y seguir prevaleciendo para transformar a Venezuela en el momento que llegue la libertad. Eso es muy importante. Y no puedo dejar de mencionar, porque a veces ese elemento no se ve, ante todo lo demás trágico que está pasando, esas cosas en las que tenemos que trabajar en la ciudadanía que se quedan no las vemos. Bueno, ayer nos pasaron una noticia que yo no quería creer que fuera verdad, de un niño que apuñaló a otro niño peleando por una iguana en Anzuategui, pero hoy acaba de llegar otra noticia en donde una niña es asesinada también por adolescentes. Entonces, ¿por qué digo yo estas cosas? Porque ese desespero con el que algunos venezolanos se van del país buscando un futuro mejor, en los que quedan también existe, y no se pueden ir. Entonces, lo canalizan de cualquier forma. Por eso nuestro trabajo es tan importante con las organizaciones sociales para acompañar a esa ciudadanía y hacerle ver que estamos aquí, que no nos vamos a rendir y que vamos a seguir haciendo el trabajo para, primero, renovar ese liderazgo político que hasta ahora no ha querido ver, o no le conviene ver que el problema no se resuelve como lo han ellos intentado resolver. Dos, darle voz a toda esa diáspora que está afuera en función de sus derechos, pero además que esa misma diáspora se convierta en la voz de los venezolanos en general para decirnos, mire, el problema no es limitarle el acceso de los venezolanos a los otros países, el problema es sacar la causa, y la causa está en Venezuela y en este régimen criminal que todavía estamos sufriendo acá. Catalina, tú eres experto y tienes una trayectoria en el establecimiento de alianzas sostenibles y las relaciones con la ciudadanía organizada. ¿Cuál es tu mensaje para los venezolanos en el exterior y los que se quedaron en Venezuela para que se puedan organizar en torno, no solamente en la renovación de un nuevo liderazgo, sino también en la constitución de una fuerza que permita verle a la comunidad internacional lo que implica emigrar para los venezolanos y cómo ellos deben, de una u otra manera, buscar esos dispositivos que les permitan a los venezolanos, de una u otra manera, hacerlo un poco más fácil? Y bueno, establecer alianzas sostenibles suena como un cliché, como una frase hecha, como una cosa imposible de obtener, y lo más importante de eso es transmitir a la otra persona, primero, que respeta su pensamiento, pero que además no está solo, en cualquier área, porque tú puedes hablar, hemos tocado varios ejemplos de lo que es la parte humana, la parte de la crisis humanitaria, pero también de la parte emocional, pero existe este régimen que se ha empeñado en hacernos creer que no valemos nada y que estamos solos en esto, y que por lo tanto tenemos que calarnos lo que sea que ellos decidan que es lo mejor para nosotros. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, pero además la labor, a mí me parece demasiado importante, de hacerle ver a este ciudadano que no está solo. Sea de aquí, sea afuera y sea del área que sea. Y en este trabajo nosotros los orientamos a organizarse a los que no están organizados, y a los que sí están organizados le decimos, bueno, vengan acá, vamos a ponernos de acuerdo, cuáles son sus problemas, qué cosas podemos nosotros hacer para acompañarlos en esas soluciones que no estarán en nuestras manos por completo, porque la solución, como hemos dicho varias veces ya en este programa, es salir del régimen, pero mientras eso sucede, cómo nos organizamos mejor para sobrevivir, para resistir, para seguir adelante y para ir, lo más importante, construyendo ese tejido, esa cohesión que nos va a dar la sostenibilidad cuando estemos en libertad. ¿Por qué? Porque tal como estamos viviendo hoy en esta dificultad tan grande y con este desespero que se percibe cuando empiezas a leer los casos de todas las migraciones, es muy difícil que la gente piense en otra cosa que no sea salvarse. Y eso está bien, porque es normal, el ser humano tiene que buscar su salvación. Ahora, los organistas, ya sea afuera, buscando los venezolanos que están organizados en la diáspora, yo sugiero de Ventemundo, porque tenemos ya, digamos, la ruta marcada. Y dentro de Venezuela, con cualquier persona del área de nosotros, de asociaciones ciudadanas en cualquier lugar del país, nosotros vamos a acompañarlos a organizarse y a elevar esa voz en un nivel mayor. En la medida que todos esos grupos, por área de interés, por lugar geográfico, lo que sea, se van sumando, esa fuerza es mayor, esa voz está más alta y por lo tanto se construye esa fuerza ciudadana de abajo hacia arriba que también hace falta para acompañar a la fuerza internacional que obviamente seguimos necesitando para poder salir de esta tragedia. Catalina, yo quiero que le dejo un mensaje a la comunidad internacional, pero también específicamente a los venezolanos que deciden emigrar. Evidentemente, y yo lo digo, Coco, con toda la responsabilidad, mi mensaje, antes que tú, del tuyo, es que no se vayan a países que tienen alianzas bastardas, como lo es Trinidad y Tobago. Aunque es muy fácil decirlo, ¿no? Cuando las personas, bueno, los que están en tu cupita les es más fácil huir a Trinidad y Tobago, pero buscar la forma de no irse a países que son aliados del enemigo. Entonces, a mí me gustaría que tú le puedas dar un mensaje no solamente de aliento y esperanza a los venezolanos que deciden irse, sino también a la comunidad internacional, que no solamente son los gobiernos, sino las ONG, la ciudadanía organizada en cada uno de estos países, como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Argentina, España, Italia. Bueno, Justo, es un compromiso muy grande que uno le pueda pedir a otro venezolano que no se vaya a un país X o Y, porque a veces las alternativas que tienen a la mano, como tú mismo lo dijiste, son las que son. Lo importante, si tienen la oportunidad de escoger, lo importante es, por supuesto, que vayan a un país que vean que tiene más clara la situación de Venezuela. Si eso no es posible, no importa. Lo importante es que nunca dejen de decir la razón por la que se fueron, porque al explicar la razón por la que se fueron, a donde quiera que lleguen, hacen más visible lo que está sucediendo en Venezuela y no se pierde de vista entonces esa realidad cruda que estamos viviendo por la cual ellos migraron. Y se tumba la falsa propaganda que este régimen está haciendo cada vez con más volumen de que Venezuela está mejorando, lo cual no es verdad. A la comunidad internacional, yo lo que le puedo decir es lo que acabo de decir, por donde empecé. Si nosotros no resolvemos la raíz del problema, esto va a seguir sucediendo y con mayor intensidad cada día, porque la situación en Venezuela empeora cada minuto. Por lo tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es mirar hacia esa diáspora que está generándose y preguntarle por qué se está yendo y a esa razón es a la que hay que atacar. Nosotros tenemos, justo tú lo sabes, a través de todo lo que tiene que ver con derechos humanos, alianzas muy importantes con organizaciones como la de Tamara Sujú, por ejemplo, para atender los casos de derechos humanos, de violación de derechos humanos que existen tanto en Venezuela como los que siguen detenidos, etc. Y sobre ese tema de derechos humanos, se puede también trabajar con las organizaciones en los países donde los migrantes llegan. Es muy importante no quedarse callados. Es importante decir la razón por la que te fuiste y por esa razón es justificable cada vez más que la comunidad internacional mira hacia Venezuela como el lugar al cual hay que resolver, pero la causa raíz. No lo superficial, no la consecuencia, sino la causa. La razón por la cual los venezolanos están huyendo, que no es otra que este régimen al cual hay que sacar para poder alcanzar la libertad. Gracias, Catalina. Gracias. Tenemos que ya finalizar el programa porque me pasé dos minutos. Disculpa a toda la producción de Buen Provecho. Pero hasta la próxima, amigos. Muchas gracias, Catalina, por esta oportunidad. A Wilmar también y a Katherine por el espacio. Pero hasta la próxima. Aquí se habla libertad por Radio Caracas. RCR presentó Aquí se habla libertad Con Pedro Uruchutu Hasta la próxima. ¡Gracias! Gracias por ver el video.